Guaruchirí Manzanita coloradita Redondita son tus pepitas Eres roja como una rosa Y por dentro como serás Eres roja como una rosa Y por dentro como serás Manzanero, manzanerito Cuida bien a mi manzanita Cuídalo con mucho cariño Que muy pronto regresaré Cuídalo con mucho cariño Que mañana regresaré Simón, Javier, Abadón Chahuayco Y con cariño Máximo, Zarate, Ramos Manzanita, manzanita coloradita Qué rica eres Dulce y jugosita Así Y como baila Elisa, Valenta Nancy, Zabá Joder, Raya Manzanita coloradita Redondita son tus pepitas Eres rosa como una rosa Y por dentro como serás Eres roja como una rosa Y por dentro como será Manzanero, manzanerito Cuida bien a mi manzanita Cuídalo con mucho cariño Que mañana regresaré Cuídalo con mucho cariño Que mañana regresaré Manzanero, manzanerito Cuida bien a mi manzanita Rígalo con mucho cariño Que mañana florecerá Manzanero, manzanerito Cuida bien a mi manzanita Rígalo con mucho cariño Que mañana cosecharás Manzanero, manzanerito Cuida bien a mi manzanita Rígalo con mucho cariño Que mañana florecerá Manzanero, manzanerito Manzanero, manzanerito Cuida bien a mi manzanita Rígalo con mucho cariño Que mañana cosechará Y en Turinguasi Y en Turinguasi La Tierra del Encanto La Tierra del Encanto